Bueno, bueno, estábamos comentando que definitivamente las pastillas anticonceptivas sí hacen más que evitar el embarazo. Un interesante estudio sostiene que la píldora es un factor bien importante a la hora de escoger pareja. Y aquí está Carmen Dominici que nos trae los detalles de un revelador informe. Controversial. ¿Quién escoge usted o su pastilla anticonceptiva? Pues fíjense que científicos indican que las mujeres cuyas hormonas están químicamente controladas se inclinan menos por hombres viriles o musculosos, por lo cual gracias a la píldora usted podría terminar casada con un buen proveedor, pero no tan buen amante. ¿Qué prefiere? ¿Guapo y viril o mala cama pero buen marido? No, es preferible cogerme los mejores maridos que los amantes. Independientemente de lo que usted piense a la hora de escoger pareja, la pastilla anticonceptiva podría tener la última palabra. Científicos europeos estudiaron a 2.500 mujeres y compararon el nivel de satisfacción con su pareja con el contraceptivo que usaban al momento de conocerlo. Normalmente las pastillas anticonceptivas afectan de la manera que la mujer siente sexualmente. Los investigadores encontraron que las mujeres que no toman píldoras contraceptivas prefieren hombres que muestran dominancia y son genéticamente diferentes a ellas, mientras que las que toman la píldora escogen hombres con rasgos más afeminados. Pienso que las pastillas no quiten el ánimo del sexo. Según el estudio, las mujeres que no están en la pastilla tienden a escoger parejas más guapas y mejores amantes, pero sus relaciones no duran. Mientras las que usan la pastilla escogían como pareja a buenos proveedores y amantes mediocres, pero sus relaciones son más duraderas. Según esta experta, esto se debe a que las hormonas en la pastilla adormecen el deseo sexual natural en la mujer. Estás ya dispuesto a pensar un poquito más qué es lo que te conviene. Y ahí es donde estás buscando a la pareja ideal, al buen padre, buen proveedor, la estabilidad. En su consulta ella incluso ha visto casos a la inversa. La persona no estaba en la pastilla, se casó con el hombre que le gustaba, que tenía deseos de estar con él. Se pone en la pastilla y le cambia el sistema y ya no tiene el deseo que tenía al principio. El hombre empieza a quejarse. En estos casos, la pareja comienza a tener problemas de alcoba y a menudo la mujer falla en identificar la pastilla como la fuente del problema. La mujer que está tomando pastilla anticonceptiva, se pone a pensar, se da cuenta, tiene razón, porque lo está viviendo. Un buen marido, como el que tengo. Bueno, primero queríamos comentar que hoy cuando estabas haciendo este reportaje, todas las chicas en la redacción estaban debatiendo. Debatiendo este tema porque... ¿Qué prefieren, un buen amante o un buen esposo? Y había quienes decían que si no era buen esposo, si no era buen amante también. Bueno. Esa fue parte de la controversia de las chicas en la redacción. Eso es muy relativo. Pero bueno, todo esto explica por qué hay chicas que prefieren a hombres como Leonardo DiCaprio y otras a hombres como George Clooney. Así, muy viril y muy musculoso. Bueno, lo que sucede es que supuestamente la pastilla inhibe un poco el líbido, ¿no? Y lo que es importante aquí es estar consciente de que la píldora podría tener un impacto en su apetito sexual y hasta en la manera en la que usted va a evaluar a los hombres. Todo va a depender de qué es más importante para usted. Claro, si no hay tanto apetito sexual, tienes más tiempo para tener que pensar en qué te conviene. Y es que buscas al buen proveedor, al que va a ser buen padre y todas esas cosas. Bien interesante. Muchas gracias, Carmen.